La sonrisa me escribió una carta, dice que regresará Mientras tanto los pulgares hacia arriba como Frank No me enfrento ni a mis fans Y soy menos que a los que les doy igual Ni arena ni cala, esto me viene mal Mantas en el mar Por si el agua se enfría también tendrá mamá No son metáforas y solo recurres a humanizar No doy bolos que te ensucio el rap Y las ideas van hiladas aunque cuesten de encajar No me te dan sus miradas, no me encanta destacar Con la pata en pantaná, te atacan, tardan en cascar A ti te jode pensar que aún te canta lo que quiere hablar Ni tan histéricas, ni tan impedidas, mitad y mitad Son raperas que respiran ligras, riman de lucrar Que se van a emborrachar con tequila, lima y chal Te miran, maltratan a las fibas como material Watch, le meto funk y bailas uno Watch, me voy de camping y me olvido el agua No me beberé una mierda de elefante No hay cámaras delante, ni me pagan No hay pájaros en mi espalda Tendré que comprar las New Balance y dejarme barba Cortarme más las tarpas No parecer tan raro a la hora de enseñar mis cartas Dan un cálculo que quieren hacer mío con sus bocas Oráculos conmigo se equivocan No les importa que no compres ropa Están en otras cosas que no tocan Mis palabras tocas Dejé los pocas porque era un toyaco Quizás no deba estar rapeando tanto Pa' mis alérgicos del barrio cooking anacardos Quería ser inútil y al final sirvió de algo Me han echado de todos lados No soy gitano rumano Con tierras pero sin estado El día que me muera Me como yo a los gusanos La mosca está en la sábana La mosca en el pantano Está en la selva, está en la tierra Está en el cielo, está en un charco Está en un barco, está en un aparato Que ha llegado al ártico de mi antipop Alrededor de vueltas por espasmos Que es mejor ser viejo y rico Pagarse orgasmos Morirse jovencito y provocar infartos No soy el prototipo de projano A veces tengo fe en un par de gramos Paréntesis que se abre se hace mucho más pequeño Que aquel con el que has cerrado No soy ruidoso Despierto a los vecinos a las cinco Con mi golpe de teclado El papel lo dejo en cualquier lado No me canso de jugar con la silla Es ballet De puntillas Hasta el sube batido de vainilla Y de repente llevo una sonrisa encima Estoy harto de ir abajo Pa' acabar arriba Y viceversa, nigga La canta noche acaba cuando yo lo diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.